Hasta enlace Radio 6 AM llegaron mujeres representantes del gremio de cocineras tradicionales del Paseo del Río, quienes manifiestan su preocupación e inconformidad por lo que aseguran se trataría de incumplimiento en acuerdos frente a sus pagos acordados por el tiempo de la obra que se realiza en el muelle. Nosotros hace un mes fuimos tres representantes a hablar con él en una mesa que se hizo y pues ahí fue cuando él nos dijo que es que siempre nos decían firmamos dos meses, el viernes le pagamos, el lunes le pagamos y uno espere y espere. El día que fuimos a hablar con él le dijo al señor Oscar Cajaramillo páguenle a esas mujeres porque así es que él nos dice a esas mujeres el lunes y no se vio reflejado el lunes, por eso fue que tomamos la decisión. Estas mujeres semanas atrás decidieron bloquear las obras del malecón como medida de presión para exigir el pago de salarios atrasados y solicitar garantías para poder volver a trabajar en condiciones dignas. Según denuncian, la administración municipal les adeuda pagos. Un mes hacia acá nos tomamos un cese de actividades ahí, en la obra, no estamos dejando de entrar a nadie, solamente los celadores entran y salen y sí, el señor Héctor de Espacio Público, él estuvo allá, habló con nosotros, se negociaron dos meses porque nos debían cuatro, se negociaron dos y a él se le dijo, vamos a negociar dos meses, pero hasta que la plata no se nos vea reflejada en el banco, nosotros, primero la plata es reflejada en el banco y segundo, que se haga una reunión con todos nosotras, todos los 33 socios y todo el gabinete, para que acordemos el resto de pagos, como van a ser ahora en adelante y que nosotros para ahí, con esa garantía que ellos nos están dando, no nos vamos a meter. Rosalía Campo, como representante de las cocineras tradicionales del Paseo del Río, se mostró conmovida por lo que actualmente sucede y exige una mesa de diálogo con el mandatario local para lograr acuerdos que les beneficien. Hicemos un acta administrativa y eso uno sabe, o sea, nosotros somos cocineras, es verdad, pero hoy no podremos tener el estudio que necesita para uno saber que un acto administrativo no se puede eliminar así como así, no, no, ya no vamos a hacer esto porque a nosotros nos conviene mejor esto. Las cocineras aseguran que si no reciben una respuesta concreta por parte del gobierno local y Cor Magdalena para financiar la continuación de la obra y su reinstalación seguirán bloqueando el acceso.